Hola mis queridos superpatriotas sean como siempre bienvenidos a cada una de nuestras actualizaciones en la fecha del día de hoy 20 de agosto les estamos saludando para darles a conocer los últimos acontecimientos. Estados Unidos ha hablado acerca de lo que está ocurriendo con el fraude electoral y ha exigido responsabilidades o va a exigir responsabilidades a quienes están fraguando y están orquestando este fraude electoral. Esto le va a caer directamente a Cariznia la que es la presidente del tribunal y rito electoral en este caso estaríamos hablando de esta presidente nefasta que el día de hoy ha sido acusada de estar politizada en el país por Enrique Márquez Cariznia Rodríguez y finalmente Estados Unidos a través del portavoz Brian Nichols ha hablado al respecto. ¿Qué ha dicho entonces Brian Nichols? Que exigirán responsabilidades a todos los perpetradores del fraude electoral en Venezuela y vamos a ir inmediatamente a lo que es esa declaración que fue emitida para todo Venezuela más de tres semanas después de las elecciones del 28 de julio. Nicolás Maduro y sus representantes siguen negándose a publicar las actas originales que reflejan las verdaderas aspiraciones de los venezolanos para el futuro de su país. Son parte de esas declaraciones. Estados Unidos exigirá responsabilidades a aquellos que faciliten el fraude electoral y la represión. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Son parte de las declaraciones que nos indica hoy Estados Unidos respecto a lo que viene ocurriendo en el país de Venezuela. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No podemos volver a caer, diría yo, en el tema de sancionar, sancionar sin que no tenga un eco real para el país y lo que hay que exigir es presionar a través de la democracia, a través de las instituciones, presionar y arrinconar al dictador para que entregue el cargo porque es la única salida que tiene Nicolás porque no va a ser reconocido a nivel internacional por nadie. Nicolás Maduro es un sátrapa ladrón de elecciones, el más vulgar dictador que se ha robado un evento electoral. Dicho esto también, el régimen de Nicolás Maduro pretende hacerle creer a toda la comunidad que ellos no necesitan y no dependen de Twitter para poder comunicarse ni emitir todas sus declaraciones. Es cuando la plataforma de X es la primera a nivel político en la cual se puede, en este caso, documentar y reportar cualquier tipo de actividad política y es el centro número uno de toda la información que puede uno encontrar a través de redes sociales. Pero Nicolás Maduro y su régimen le están exigiendo al señor Elon Musk, oígase bien, este señor está salido de la ropa, está demasiado empayasado ya o demasiado loco para creer que esto también le puede aplicar para todo el mundo en el planeta porque usted es el dictador de Venezuela, no el dictador del mundo, Nicolás Maduro. Y es que están exigiéndole al señor Elon Musk que presente documentos sobre operaciones en el país, pretende que le entreguen toda esta documentación y que allí, en este caso, pues tengan todo el recaudo de quienes son los directivos que, junto a directiva, tendría en Venezuela Elon Musk y la plataforma X para que inmediatamente sean utilizados como herramienta de trofeos y encarcelados cuando le dé la gana al dictador. Por eso digo, está loco y está salido del traste el dictador porque piensa que en este lugar, en Venezuela, le van a llevar a una junta directiva. Así que están solicitándole, según lo da a conocer Fede Ñáñez, quien es en este caso el ministro de Comunicaciones del régimen chavista, que presenten cuál es la junta directiva que va a estar siendo operativa en Venezuela, que la designe. Y en caso de que exista el representante de X, o sea, Elon Musk, pues se haga responsable de las leyes en Venezuela con las cuales conviven las leyes de la ley de censura. Si le voy a contar algo a Fede Ñáñez, el que ahorita es el ministro de Comunicaciones, el lirrito ministro de Comunicaciones, la callo y marioneta de Nicolás Maduro, que esta semana pasada el señor Elon Musk se llevó a toda su junta directiva de Brasil para que no fuera encarcelada, porque allí ya hay una ley de censura, porque ya Lula da Silva, en materia de comunicaciones, se convirtió en un dictador que pretende que sean silenciadas las cuentas de quienes sean opositores al gobierno y que tienen que ser silenciados en Brasil. Por esto, prefirió más bien irse a los Mots del país para evitar que los dictadores actualmente de este país en materia de comunicación se salieran con la suya y en este caso tuvieran que seguirle las reglas al dictador de Lula da Silva en materia de comunicación, que dijo el señor Elon Musk, no se vistan que no van a bailar joropo, porque la libertad de expresión de la plataforma no la van a censurar. Inmediatamente lo que hizo mis queridos superviables Elon es que sacó su directiva y se la llevó para que no tengan que ser encarcelados por medio del tribunal y rito supremo que quiere censurar las redes sociales. Le dijeron al dictador de Brasil de malas y le sacaron el dedo del medio y siguió hacia adelante Elon Musk. Dicho esto, mis queridos superviables, también quiero hablarles acerca de este último acontecimiento importante que está ocurriendo en la fecha del día de hoy. Ustedes ahí están observando a esta periodista, la cual se llama Ana Guaita Barreto. Es periodista de La Patilla y fue detenida arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Ustedes que están observando allí, un dictador desesperado que busca en algún tipo de instancia censurar en materia de información a la comunidad pública. Así que va muy ligado del por qué en este momento no quiere que la comunidad tenga Twitter, el dictador y tirano, porque sabe que a través de ella le están denunciando todos estos eventos que se van a seguir sumando para la Corte Penal Internacional dictador y carnicero de Venezuela. Así que hace un minuto, mis queridos amigos, información pertinente para ustedes. Hace minutos, en una operación inusual y sin racionales, o sea, sin ningún tipo de justificación, se llevaron detenida a la señorita periodista, lamentablemente, Ana Guaita Barreto. Está en manos del SEBIN y ante esto, pues, por supuesto, está siendo denunciado, como ustedes verán en este momento por parte de Tamara Suju, quien lleva también a cabo este recopilatorio de violaciones a los derechos humanos para la Corte Penal Internacional. Tamara Suju lo dice. Venezuela, urgente, el SEBIN acaba de llevarse secuestrada a la periodista de La Patilla, Ana Guaita Barreto, de la organización El Rincón de Maiketía. Un carro blanco de esos que ellos usan para seguir. Se la llevó cuando estaba enfrente de su casa. Se desconoce su paradero, mis queridos amigos superviales. Lo que se le sigue sumando, sigue sumando, Nicolás. En algún momento las vas a pagar porque estos eventos solamente demuestran lo desesperado que te encuentras por censurar y que se evite conocer la realidad del país y que te robaste las elecciones. Dicho esto, mis queridos amigos superpatriotas, también va muy de la mano con lo sacado el día de hoy por parte de Enrique Márquez, ex candidato presidencial, el cual dijo, y se lo dijo en las cámaras en una rueda de prensa, que ha recusado a la irrita presidente del Tribunal Supremo, la cual en este caso se llama Caris Lía Rodríguez, por ser una marioneta del régimen y que está totalmente parcializada, la cual no puede llevar a cabo este tipo de investigaciones en contra supuestamente de un fraude que fue perpetrado por la oposición. Dicho esto, quienes se suman a este tipo de ala de movimiento por la libertad del país y lo que ha ocurrido ha sido alguien que se llama Andrés Velázquez, que en este caso ustedes conocerán, es político, demócrata, parlamentario y es gobernador del Estado Bolívar. Y aquí dijo, si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún. Los hunde más y queda claro que Venezuela carece de institucionalidad. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV y del Ejecutivo. Maduro perdió, vas para afuera. Y otro, señores, Tribunal Supremo de Justicia, irritó, irritó, sí, nefasto, oprobioso, amponil. No pierdan el tiempo con su acto bufo de peritaje. Podemos anticipar su decisión y nadie ni en Venezuela ni en el mundo les va a creer. No podrán jamás injustificar con su montaje el desconocimiento de la voluntad popular y su derecho soberano de elegir. Maduro, vas para afuera. También, mis queridos superviarales, Joseph Borrell, ya para finalizar este segmento, ha hablado acerca de la situación que es dramática en el país venezolano y no hay una verificación. Los resultados no pueden ser aceptados, señores. Es parte de lo que dice este alto representante de la Unión Europea. Y aquí lo tenemos con estas declaraciones. Ya para finalizar este importante segmento de noticias. Gracias a todos ustedes por estar hoy conectados. Probablemente cuando lo hicimos, la situación en Venezuela no estaba como está hoy. Dramática. Dramática. Está claro que Maduro se niega a enseñar las actas. Porque no las tiene. Ya hubiera debido hacerlo. Tiempo tenido. Imagínense ustedes que aquí en España la autoridad electoral publicara resultados parciales y no los justificara. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos? No, las actas de las mesas no se pueden ver. Pero créanme, el resultado es este. Ganó Pedro Sánchez. Claro, por supuesto, inmediatamente decimos es un fraude. Bueno, ¿y por qué tengo que creerle? Las mesas tienen interventores. Los interventores se llevan una copia de las actas. La oposición venezolana ha conseguido reunir el 80% o más de esos actas. Sí que las han mostrado. Dan un resultado que es radicalmente distinto del que pregona Maduro. Si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados. Y por ende, mis queridos amigos, Maduro tendrá cero validez a nivel internacional. Por lo cual, únicamente quedaría rincorado con sus cuatro o cinco sátrapas que lo están ayudando a continuar sostenido en el poder. Y por supuesto, tendrá que enfrentarse a ser un tirano repudiado por toda la comunidad internacional. De hecho, habría que ver una presión muchísimo más allá de lo político para sacar a ese tirano del poder. Y es lo que se está ejerciendo en este momento. Y que se mueven las fichas porque aparentemente, hasta en la manera militar que actualmente hoy se está viviendo, la presión política en el país, podrían surgir nuevos grupos que van a querer retomar el control del país y liberar a Venezuela de esta tiranía criminal que existe en Venezuela. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este pequeño segmento de noticias. El día de mañana seguiremos avanzando con más información acerca de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Hasta pronto. Muchas gracias. El día de mañana seguiremos avanzando con más información acerca de Venezuela, Latinoamérica y el mundo.